Hola que tal amigos y amigas, estamos en un nuevo desafío jedresístico aquí en el canal de Now64 en Youtube Les habla el maestro Fide José Riverol y estamos en nuestro curso de táctica número 2197 En esta ocasión es el turno de las negras, aquellos que quieran pueden ponerle pausa, tratar de solucionarlo Y por supuesto después como siempre comparamos notas ¿Cómo se llegó a esta situación? Pues nos tendríamos que remontar al año 1842 Casi nada ¿no? Estamos en un match que se jugó en Londres, las blancas las conducía John Conchrane Y de negras nada menos que el famoso y recordado Howard Stoughton Como dije anteriormente, juegan las negras, vamos a ver que hacemos, ya sabemos que es Stoughton Antes le voy a hablar, fue un jugador inglés, nacido ya por el año 1810 Asoció en 1874, en Londres también, en Inicio Y se puede decir que fue uno de los campeones no oficiales Más o menos entre los años 1843 y 1851 Por supuesto que no solamente es un ajedrecista, tuvo otras particularidades Que además era colegmista y escritor sobre la materia del ajedrez Pero también fue muy recordado porque fue un estudioso de Jessfield Y sobre todo, ya hace rato se habrán dado en cuenta Está el famoso modelo de piezas de ajedrez llamados Stoughton Que es uno de los clásicos que a todos nos gusta jugar cuando tenemos ese modelo de piezas Bueno, observando un poquito, volviendo al tema de las piezas de ajedrez sobre el tablero que tenemos ahora Diremos que las piezas negras están muy muy activas Fíjense, el alfil, el caballo, que justamente ahí no Pero el caballo sobre H3, sobre F3 La dama, la torre que se puede incorporar a la lucha Bueno, todas las piezas negras están jugando al ataque Y a verlarse, ¿no? Todas las piezas atacan Bueno, es así que hay que destrozarse el rojo Para que vamos a andar con vuelta Hay que empezar a desmantelarlo Y espero que hayan calculado bien porque la jugada es caballo por H3 Ahora, bueno, como siempre digo Hay que fijarse que pasa si no captura o si captura Bueno, si miramos la primera, que sería no capturar la pieza Sería rey H1 Pero ahí, bueno, ahí tenemos para elegir Para dar mate de alfil o de dama Ustedes dirán Por ejemplo, si queremos dar mate de alfil Para aquellos que les gusta utilizar la pieza de menor valor Tendrían que jugar caballo por F2 Es doble jaque, ¿verdad? Descubierto, el jaque de caballo también El rey ubica a moverse, como siempre cuando es un doble jaque Y acá daríamos jaque con el alfil en H2, ¿verdad? No hay otro mate en este momento La otra opción, si queremos dar mate de dama Tendríamos que jugar entonces el caballo retirarlo Le estamos dando un descubierto Con la dama sobre el rey, ¿verdad? Única mover el rey a la casilla G1 Y ahora daríamos mate con la dama O sea que había para todos los pitos Volviendo a la posición anterior Después del caballo por H3 Obviamente vamos a ver qué pasa si se hace por H3 ¿Qué sucede? Acá nos ponemos engañados un poquito No había que jugar dama H3 Esta hubiera sido una jugada muy, muy, muy mala Por parte de las negras Porque inclusive las blancas No solo te bloquearían con caballo F4 Sino que adelantarían la dama Para ir a la casilla D5 Atacaríamos a la dama Y acá las negras Se la darían difícil, ¿verdad? Y un jaque de dama Bloquearle caballo, etcétera Pero ya estaría complicado para el bando de las blancas De las negras, perdón Lo cierto es que Stouten no se dejó tentar Y hizo la maravillosa torre G4 Espectacular Otra vez Que si te la toma o no la toma Si juega rey de H1 Y se da ya mate con la dama en H3 Y si come la torre Ahí mate a alguien en H2 Con la dama La verdad que Stouten sacrificó la torre El caballo Y con la dama era así Y se dio un equipo fantástico Para dar este hermoso jaque mate Bueno amigos Espero que les haya gustado Del programa de hoy Aquellos que quieran como siempre Pueden compartirlo con sus amigos En las redes sociales Darle un like Y por supuesto Si no lo hiciste ¿Qué estás esperando? Suscribite ya Nos vemos Chau chau